¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en un vídeo más y la tarde de hoy nos tocó visitar lo que es el Mercado Joven, que es la segunda edición que se presenta aquí en la ciudad de Reynosa y es un evento también organizado por lo que es el gobierno del municipio. Vamos a adentrarnos en lo que es el tianguis para conocer a estos emprendedores y conocer un poquito más de sus productos. Síganme. El día domingo 8 de octubre se llevó a cabo en la explanada de la plaza principal de Reynosa la segunda edición de Mercado Joven, evento organizado por el Instituto de la Juventud, INJUVE, en colaboración con el gobierno del estado. Es realmente grato ver que se otorguen espacios a las nuevas y no tan nuevas generaciones para poder mostrar al público en general sus productos y proyectos nuevos. Por eso, en cuanto me enteré de este evento, no dudé en acudir, pues como ustedes saben, yo también soy un loco soñador y emprendedor, como todos los que esta bonita tarde se reunieron en la plaza principal de nuestro Reynosa. ¿Qué tal amigos? Bueno, seguimos aquí en lo que es el recorrido del Mercado Joven y nos encontramos con la amiga Gabriela, la cual nos va a hablar de su producto. Gabi, ¿nos puedes comentar de qué trata? Mi nombre es Gabriela y mi compañero, mi marca que estoy aprendiendo se llama Hope Cookies. Vendemos galletitas que hacemos en nuestra casa, las hacemos de red velvet, chispas y doble chocolate. Son los tres sabores que manejamos ahorita. Tienen un precio de veinte pesos. ¿La pieza? La pieza. ¿La pieza? La pieza. La pieza está de buen tamaño, cada una pesa cien gramos y pues son como crujientes por fuera, pero por dentro son suavecitas. Son suavecitas. Tiene un sabor muy rico, la verdad. Ok, ¿red social? Sí, tenemos en Facebook, estamos como Hope Cookies y un puntito y tenemos Instagram, arroba hopecookies.mx. Ok, ¿también tienen WhatsApp? Sí, también tenemos WhatsApp porque hacemos también pedidos, es 8994-2346-68. Ok, perfecto, entonces para que la sigan, ¿verdad? Y conozcan un poquito más de su producto. Muchas gracias Gabriela. A ustedes, que tengan un bonito día. Bueno, seguimos en lo que es el recorrido y nos encontramos con María. Ok, María, ¿nos puedes contar acerca de tu producto? Sí, mira, yo soy artista local, prácticamente todo esto es arte, son cuadros y obras que he hecho, ya las he sacado en playeras. Tengo también vientos en blanco por si quieren pintar a la gente. Lo estoy sacando en pines, en stickers, en tines. Todos estos productos son realizados por ti. Sí, todos. Ok, ¿alguna red social donde la gente te puede encontrar? Sí, Intranima se llama. ¿Intranima? Que significa entrada al alma, es una palabra compuesta. Compuesta, ok. Sí, y eso significa. Así en Instagram, ¿solo estás en Instagram? No, en Facebook también. En Facebook también, ok, entonces para que sepan y ahí busquen lo que son sus... sus diseños y pues le vengan a hacer lo que es la compra a la vía. Muchas gracias. ¿Algún número de teléfono o algo donde te puedan contactar? Pues todavía no tengo, el mío nomás. Ok, bueno, pero en sus redes sociales la pueden seguir, ¿vale? Gracias. Bueno, seguimos aquí en el recorrido y ahora nos encontramos en el localito de Kisby y Camila y ellas nos van a hablar acerca de su producto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Kisby, somos Shining Paws, tenemos accesorios para mascotas, tanto perritos como gatitos. Nosotros producimos y creamos bandanas para mascotas, son hechos totalmente a mano por nosotros, son productos totalmente artesanales, tenemos para gatitos, perritos de todas las tallas y tamaños. Tenemos desde las 2XS hasta las 4 y 5XL. Ok, ¿en qué redes te pueden encontrar? Nos pueden conseguir por medio de arroba, piso bajo, Shining Paws, tanto por Facebook como por Instagram. Ok. Bueno, ahora es el turno de Camila, ella nos va a hablar de su producto que son unos postrecitos por aquí, ¿verdad? Así es. Hola, mi nombre es Camila, bueno, nosotros les vamos a compartir lo que es nuestro proyecto que viene siendo postrecitos naturales para perritos y gatitos. Los ingredientes son aptos para ellos, ya sea para cachorros o para perritos ya grandecitos. Manejamos lo que son pasteles de cumpleaños, lo que son cupcakes, zonas, estamos ahorita manejando los platillos de temporadas como las cosas mexicanas, las cosas de nochebuenas, las cosas así, pácteos y así. Ahorita por el momento tenemos lo que son las cosas de Halloween, sacamos lo que es la edición de cupcakes y estamos sacando también unos regalitos, un premisito ahí extra para consentir a nuestros peluditos. Nos pueden encontrar en Facebook como La Posterería Reynosa o en Instagram como La Posterería John Vago. Entonces, para los que son amantes de los animalitos así como yo, ya tienen otra opción para consentirlos. Así es. La tarde y el clima fueron factores importantes para que este evento fuera todavía más agradable. En verdad, muchas felicidades a todos nuestros jóvenes emprendedores. Ojalá en algún otro momento me los vuelva a topar y me digan, ya tenemos varias sucursales dentro y fuera de la ciudad. Bueno, ahora es el turno de Fátima, la cual nos va a hablar acerca de su producto, que como ustedes pueden ver, son pulseritas realizadas a mano. Pues, este es mi emprendimiento, lo empecé hace un año, no sé qué, qué es lo que quiere que le diga. ¿Tus redes sociales? Ah, bueno, pues, mi redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Parra Accesorios, de hecho, ahí pueden ver la página. Ajá. Ya nos mencionó sus redes sociales, estás en Facebook y en Instagram, entonces, para que la sigan y, pues, si les gusta lo que es la bisutería, ustedes pueden realizar lo que son sus pedidos, ¿sale? Gracias, Fátima. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ahora con la amiga Mildred, la cual, como ustedes podrán ver, se realiza lo que es la fabricación de moños, pero ¿quién mejor que ella para que nos cuente acerca de su producto? Hola, buenas tardes, son moños, este, de personaje y lisos, son... Son realizados por ti. Ok. ¿Qué tipo de diseños manejas? ¿Qué tipo de diseños manejas? Del que gusten. Del que gusten. Ok, perfecto. ¿Tus redes sociales para que te encuentren? Sí. Están en Facebook, Creaciones Amores Míos. Creaciones Amores Míos. ¿Nada más en Facebook? Sí. Ok, entonces, para que las sigan, Creaciones Amores Míos, ¿sale? Bueno, ahora estamos con la amiga Iris Rodríguez, la cual, por lo que podemos ver, nos ofrece una rica salsa, pero ¿quién mejor que ella para que nos hable acerca de su producto? Gracias, buenas tardes. Sí, mira, tenemos salsa macha, es una salsa con cinco semillas, almendras, nueves, cacahuates, semilla de girasol, semilla de calabaza, chile de árbol y lo rico y delicioso que está hecho con aceite de oliva extra virgen, lo que da un toque especial, que no irrita el estómago, no da náuseas, perfecto para las personas que tienen gastritis, que les gusta el picante. El picante. Sí. Ok, ¿alguna red social donde te pueden encontrar? Claro que sí, estamos en Facebook del Arbolito Salsa Macha, Instagram igual del Arbolito Salsa Macha. Ok, ¿realizas pedidas? Sí, claro que sí, WhatsApp, 89, 94, 70, 70, 50. Ok, entonces, si les gusta el picante igual que a mí, esta es una buena opción. Bueno, seguimos aquí en el recorrido y ahora estamos con la amiga Adriana Mendoza, la cual, como ustedes podrán ver, tiene lo que son tazas pintadas a mano. Son artesanales pintadas a mano, en Creaciones Sagda, como nos encuentran en las redes sociales, podemos pintarles desde chamarras, tenis, termos, tazas que es nuestro puerto y cualquier artículo. Por ejemplo, ahorita estamos manejando las tortilleras pintadas a mano, se han venido muy bien, muy buena aceptación. Ok, ¿puedes repetirnos otra vez tus redes sociales? Creaciones Sagda. Ok, Creaciones Sagda en Facebook y en Instagram. En Facebook, Instagram y TikTok. Ok, entonces ya saben para que nos sigan. Muchas gracias. El positivismo de la gente emprendedora de Reynosa, que se hizo presente en este evento, originó que esta tarde de domingo se tornara aún más agradable, pues las buenas vibras y el entusiasmo se sentía por todos lados. Y antes de finalizar con el video, quiero hacer una mención especial para el emprendimiento de nuestra amiga Carmina Cedeño, el cual lleva por nombre Arte Pixeleado. Les comento que sus creaciones están hechas a mano, con cuentas plásticas, dando forma a figuras, personajes y objetos como llanes. Les dejo sus redes sociales. La verdad es grato saber que el gobierno municipal de Reynosa y la organización gubernamental INJUVE realicen este tipo de eventos. Así que les dejo sus redes sociales para que estén enterados de eventos futuros. El rey de la selva. El rey de la selva. El rey de la selva.